ahora unas últimas declaraciones que acaba de dar el vicepresidente del consejo de seguridad de la federación medvede presten mucha atención porque es sintomático y pudiera pues representar una realidad muy cercana muy cercana el títere le dio una entrevista a la bbc y él allí dice que él no va a negociar nada con rusia no es nada nuevo pero aquí hay un matiz y lo dice el vicepresidente medvede aquí hay un matiz según medvede él no tiene nada que negociar todo va a venir desde arriba una vez que se cansen una vez que se cumplan los objetivos de las transnacionales gringas todo va a venir desde arriba y poco a poco le van a ir cortando el gas de el envío de armas y de transferencia de armas escriban lo que estamos diciendo y además además a esto que le van a ir cortando esa transferencia ya en varias ocasiones en los últimos días el abuelo a través de diferentes vías ha dejado caer por distintos medios suyos que la ayuda no es infinita es verdad el norte le ha dado más de 100 mil millones en ayuda metiendo ahí armamento y metiendo muchas cosas el presupuesto militar pero eso no es infinito y también lo dice medvede también lo dice medvede él no tendrá que negociar nada no tendrá que hacer ninguna negociación tendrá que firmar lo que le diga tendrá que firmar lo que le diga y de eso es la verdad del tamaño de una catedral lo que está diciendo medvede eso no está muy lejos no te voy a decir que un mes o dos meses porque no sabemos pero eso te puede si tú ves los objetivos que se están cumpliendo de lo que habían trazado los gringos en el plan tú vas descartando y te puedes acercar o no a la fecha en el cual le van a bajar al títere esto es lo que tú vas a afirmar porque eso va a ser así escriban el título tiene que negociar nada tal cual lo está diciendo medvede se lo va a bajar el abuelo se lo van a bajar los británicos von der leyen y compañía le van a bajar el papelito firma ese papelito y usted no diga no abra la boca y hasta aquí llegó usted eso es así amigos de sin mentira lo que está diciendo medvede lo dejamos hasta aquí muchas gracias ser hasta la